Lo primero que tiene que ver con un tema que ha sido bandera del partido y es la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Hoy lo vamos a presentar, ya también fue erradicado en la Cámara de Representantes por los representantes a la Cámara. Vamos a trabajar fuertemente para que quienes violen un niño o una niña en este país se pudran en la cárcel. Somos conscientes que este proyecto de ley se ha presentado varias veces. Pero la verdad es que no hemos visto un momento más especial como el que está viviendo hoy Colombia, que está consternado, que está indignado y sentimos que hoy, con la indignación nacional, va a motivar este Congreso para que hoy por fin, después de cuatro veces de ser presentado, esta sea la quinta vez que este Congreso lo apruebe. Por eso lo vamos a llamar la Ley Juliana Zamboní, que es la ley que va a ser cadena perpetua para violadores de niños y niñas.